Ahora se va a poner cinta en la parte de aquí atrás para que, sí, aquí más o menos, aquí, ahí, ahí, ahí bueno, pues así, ahí para que cuando llegue al otro extremo no se astille ni vuele ni salga volando en pedazos ahí está con la herramienta, con la cuchilla esa misma con eso ya, entonces aquí dale otra, así una así ahí así levanta más, levanta más, poquito más ya, ahí ahí ya, ahí, un poquito baja, 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 ahí, ahí otro aquí, así así, aquí ahí, poquito más arriba, poquito más arriba ya, ahí hay una ahí pero que ha quedado un poco baja espérate un poco fuera del lugar me parece, espérate esta, aquí, aquí ponle una encima aquí ponle una encima, a ver ahí encima, encima, ahí, ahí está un poquito más, pero bueno, ya no el de acá no el de aquí está bien ya bueno como acá no, no vamos a ir cortando, no vamos a ir jalando ah, bueno, ya ponle a todo, pues sí, sí es que, ya bueno sí, creo que es mejor conforme vamos ya lo que te digo, aquí vamos a darle una así ya aquí, a esta altura ya, ahí, ahí está, perfecto ya, cortamos ya, ok no, no, corta tú para, yo firmo bueno, ya ahora está todo alineado se va a proceder a a cortar el primer anillo el primer anillo es este de aquí con la mínima velocidad aquí está toda la parte de atrás debidamente encintada para que cuando llegue el corte este anillo no salga suelto y quede sujeto por la cinta y evitar que se rompa ya ya que pasó no, entonces algo está pasando se ha movido se ha movido está muy bien sí, sí algo ha pasado de repente esto se ha movido a ver, a ver otra vez espérate, espérate no ¿qué está pasando? tú estás haciendo así quizás estás haciendo tienes que ponerlo bien abajo mira, ahí, ahí como entra a ver sujétalo ahí sujétalo ahí no, no retira un poquito retira un poquito una nadita si, está bien tiene que tenerlo bien bien bajo bien bajo bien al fondo levanta acá la escalera va abat es es ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pues no hay mucho sitio aquí. Vamos al revés. No, diga. El al revés, no, no, no. Ahí sí puedes poner al revés, pero acá no. Esto se sale. Sí, pues es que es muy angostita la madera. Está bien. Mételo esto más al fondo. Total, ahora ya no tienes por qué. Más, más, más. Ya, ahí. Ahí, 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 ahí está. Ahí está.